Francisco Clary Para vos hermano Con todo afecto Te lo dicen Los Guamaleros Grande fue mi dolor El más grande castigo Que un hombre pueda sentir De la mano de aquel cobarde Y también la de su madre Mi pequeña dejó de existir Mi pequeña dejó de existir Tenía muy pocos años Cuando la fatalidad la encontró Ahora brilla en el cielo Es una estrellita divina Que se encuentra junto a Dios Que se encuentra junto a Dios Ando la mano al divino Inflorando mi perdón Errores que he cometido Y me quita este dolor Dime de su bendición Y me quita este dolor Dime de su bendición Grande fue mi dolor El más grande castigo Que un hombre pueda sentir De la mano de aquel cobarde Y también la de su madre Mi pequeña dejó de existir Mi pequeña dejó de existir Tenía muy pocos años Cuando la fatalidad la encontró Ahora brilla en el cielo Es una estrellita divina Que se encuentra junto a Dios Que se encuentra junto a Dios Alzo la mano al divino Implorando mi perdón Errores que he cometido Y me quita este dolor Y me dé su bendición Y me dé su bendición Y me quita este dolor Y me dé su bendición La cárcel me ataja por mis venas Corre sangre de venganza Yo sé que mi hija está con Dios Y eso a mí me calma Yo sé que mi hija está con Dios ¡Gracias!